¡Hola, weis! Nequitos míos, ya es la hora, ya empezamos con el directo de Stardew Valley y esta vez tenemos a alguien muy especial con quien vamos a jugar. Este directo lo voy a subir entero o cortado seguramente a mi canal de YouTube ya que hace mucho tiempo que no subo vídeos y el último que subí pues bueno, era de dibujo y pues no, en el de videojuegos no tocaba. Entonces, bueno, pues ahora mismo estáis viendo la pantalla que corresponde al Stardew Valley pero cooperativo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que vamos a hacer cooperativo con mi amiga. Entonces, pues cada una hará streaming en su Twitch y ambas pues iremos haciendo nuestros respectivos directos e iremos pues presentando lo que es el Stardew Valley y tal. Como vosotros ya sabréis, yo siempre hago directos los viernes, Stardew Valley siempre hago 5 horas. Pero bueno, como esta es una vez especial, pues veremos hasta dónde llegamos y pues iremos haciendo. Pues ahora os voy a presentar a mi amiga. Pero quítate el muteado, o sea, habla. Perfecto. Como siempre yo tan despistada, obviamente. Yo diciendo hola y no escuchándome, obvio. Pues así son mis directos. Es que ha sido mirar el Discord para entrar a la llamada. Que, por cierto, ¿la escucháis o hay que poner otro canal de audio para que se la pueda oír? Yo creo que se me escuchará. Sí, bueno, o sea, tengo un espectador, tampoco es... Yo tengo dos. Que la única persona que me mira diga si se oye a Neko o no. Hola, Latif. Por favor. ¿Se escucha, Dragoncita? ¿Se escucha a mi querida amiga? A ver si nos responden nuestros queridos telespectadores. Sí, sí, porque les he esperado un culeblón interesante. ¿No la escuchas? ¿Se me oye o no se me oye? A ver, a mí me dice que el audio te pilla. A mí sí, ¿no? A lo mejor es que mi... A ver si... Oh, espérate. A ver si es que tengo que poner que también pille el audio del escritorio. Aunque no debería, porque lo que es en los juegos en sí, las cosas, las escucha. Ah, vale, vale, sí se escucha, sí se escucha, vale. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Es que estaba preocupada, digo, ay, va a ser el primer directo que vamos a hacer. Bueno, a ver, como es el primero, se nos perdona un poco, porque... Sí. Pero al final sí, ¿no? Me escuchan allí y te escuchan aquí a ti. Vale, yo creo que sí. Y si no, ya se arreglará, ya veremos cómo arreglarlo. Pero mientras se nos escucha las dos... Sí, a ver, empiezo a grabar y si te parece nos muteamos y explicamos cada una de qué va esto, ¿vale? Bueno, yo ya lo he explicado más o menos al principio. Y no me avisas. La traición, empezamos mal. Empezamos mal, esta vida de casados. Empezamos muy mal. En ti me haces spoiler. En fin, voy a darle a grabar y si no te importa, explico a mi único espectador. Sí, sí, sin problemas, sin problemas. Y el resto, pues, ya irán entrando o no, da igual. Yo iré decorando a mi personaje mientras. Vale. Bueno, pues, resulta que esta colaboración va a ser interesante y en sí solo íbamos a jugar, pero se nos ha ocurrido... ¡Uy! ¡Hola, ZL! Se nos ha ocurrido algo bastante divertido. Y es que vamos a hacer, pues, como una mini-historia, ¿vale? O sea, Neko y yo vamos a ser vecinos y ahí nos vamos a conocer y nos van a pasar cosas. ¡Oh! Ostras, no me he muteado, soy lista. Perdón. ¡Ay! No pasa nada. Espérate, Espérate, Cora, no voy a saber mutearme. ¿Cómo me...? Ah, vale. Es fantástico, es fantástico. Bueno, a ver, se nos tiene que perdonar un poco porque también es nuestra primera vez que vamos a colaborar junto con alguien en Twitch, entonces se intenta hacer lo que se puede, ¿vale? Pues nada, lo que estaba diciendo que, bueno, yo como siempre hago directos de esto, voy a hacer pues lo típico, voy a cambiarme el peinado y todo. Y nada. Y bueno, espero que vaya bien el directo, que os divirtáis mucho, que ya estáis viendo cómo va a ir. Va a ser divertido. Me voy a hacer a mi Neko, mi Neko kawaii hermoso. Y por aquí, así. Ojos color azul, obviamente, que no se note que es mi color favorito. Les voy a hacer un poquito más oscuros. Pelo, camisa, a ver, aquí encontramos. Voy a hacer un señor sensual. Señor sensual. Bueno, o elegante. O macho. Macho men. Si hubiera manga corta... O sea, no manga corta, sino sin mangas, pues sería fantástico. Pero es que hay algunos que son muy de pijo. Super gay. Dime. ¿Ya has iniciado? Desmutea. Siempre me pasa. Tienes desmuteada. Yo mientras estaba haciendo lo de mi personaje, la ropa y eso. Vale, me mandas el de esto del servidor, así lo copio y pego ya y voy haciendo a mi personaje. Sí. Yo creo que hasta que no se termina la esta, no... Por eso lo estaba haciendo lo más rápido posible. Vale, tenemos todo... Vale, todo correcto. Ok. Saltamos el prólogo, ¿no? Porque, bueno... A no ser... Bueno, no... Sí, bueno... Saltamos el prólogo, si es... Eso, ya, como tú eres. Mis seguidores ya se lo conocen de memoria. Muy bien, tú atiéndeme a mí, que esto es mucho más importante que no las clases. Vale. Y vas a ver una historia preciosa e importante. Espero que te guste mi personaje. Bien, yo tengo dos espectadores. Ole, yo tengo uno, o sea, me ha ido el otro. Normal, si es que siempre tengo problemas aquí, normal. Vale, no pasa nada, ya vendrán más. Sí, hombre, sí, vamos a estar bastante... Bueno, no, no, no. Espero que te guste la apariencia de mi personaje. Seguro que sí, será muy sexy para mi personaje. Ya verás. A ver... Sí, yo creo que así está bien. Espero que te guste. Ah, debería... Ahora estás esperando una partida multijugador. Vale. ¿Y ahora cómo se hace lo del multijugador? Tienes que pasarme el IP de Hamachi. Invitar a una a mí. El IPv4 creo que es. Vale. IPv4... A ver. Vale. Te lo paso. Me pasas el IPv4 y yo lo pongo y... Vale. Y debería funcionar. Control-copy. Esto es un experimento, o sea, lo mismo no nos sale. Sí, sí. A ver, unirse a una partida. Voy a juego con mi casa, qué guapo, ¿no? Ni me había dado cuenta. A ver, ok. Y está conectando. Vale, vamos a ver. Vale. Granja en el Quimir. Nuevo granjero 1, sí, supongo que... Sí, debo de ser nuevo granjero 1 o nuevo granjero 2. Bueno, nuevo granjero 1. Vamos a decirlo. Supongo que es por si quiero tener algún granjero... Sí, creo que puedes tener dos personajes en la partida, pero no sé cómo se jugará con eso. Va. Bueno, se me ha quedado la pantalla en negro. En la muerte de la abuela. Cargando. ¿A qué te refieres con eso? Ah, claro, el... Que hemos saltado el... Vale. El este. Propietario sin nombre. ¿Te has creado el personaje? Es porque me estoy... Sí, creo que es porque me estoy haciendo. Ah, vale, vale. Mi cosa favorita... ¿Te estás creando? Pues no sé. Mi cosa favorita... Se te corta un poquito. Los lagones mismo. Maldita sean los... El internet de malo. A ver. Conexión, a ver si... Vaya. Pues bueno, mira. Veo cómo te estás cambiando el pelo. Qué gracioso. Ah, sí. ¿Me ves creándome? En el mapa. En el mapa te voy... Mira, veo cómo te cambias el pelo. Lol. Pues mira, no lo vamos a ver, que si no nos spoileamos ya nos veremos cada uno. Claro, no hay que spoilearse. Claro, voy a ir encendiendo la chimenea. A ver, que encuentre un pelo que me guste. Vamos esperando a que llegue nuestra compañera. Sí mismo. Y Latif, la verdad es que saltar el prólogo creo que ha sido lo mejor, porque si no, mucho texto y ya nos conocemos todos el prólogo, además, como íbamos a empezarlo en plan cooperativo. La historia que nosotros vamos a contar no es la historia que queremos contar del abuelo, o sea, queremos hacer una historia conjunta, entonces no tendría mucho sentido que dijera, ay, es que tu abuelo se ha muerto, no sé qué, y es como, no. Si no, ay, el mío también. Es que sería como que somos familias, en plan de, no. Sería un poco extraño. Sí, sí, sí. Quizás... Sí, quizás. Digamos algo así extraño, pero... Bueno, vamos a ponernos este, y de pantalones, así, te enseñaremos las patas. Yo también me iba a poner pantalones cortos, pero he dicho, nah, tengo que ser un nombre hecho y derecho. Quería hacérmelo un guapetón son, pero es imposible en este juego. A ver, son píxeles, no... Sí. O sea, guapo es. Vale, le doy a... Ok, vale, voy a entrar. Vale. Durmiendo a estas horas, a las nueve y media y durmiendo. Tal vez sí. Ah, me he puesto dos coletas, me he equivocado. Bueno, se supone que es a las seis de la mañana, lo que pasa es que como yo he estado cogiendo chiribias y tal, pues se ha adelantado el tiempo un poco. Ah, vale. Pero me imagino que el tiempo avanza igual. Sí, a veces me va un poquito a tropezones, pero es más que nada por el internet, no es el ordenador esta vez. A ver, el tiempo... Bueno, mientras puedas. Siempre hace sol aquí, no entiendo. Por cierto, mi casa mola, tengo un fantasmico extraño ahí colgando. Sí, es lo que he dicho yo, que mi ropa va a juego con eso. Están alterados los espíritus. Bueno, sí, el interior de mi casa también va a juego. Mira, hemos puesto dos casas y tendríamos que haber puesto una. Porque yo estoy en la granja principal, ¿sabes? Porque soy el host. Oli. Mi vecino, Oli. Oli, vecino, me estás robando los yerbajos. No, no estamos robando. Te estoy ayudando a limpiar tu zona. Bueno, empezamos ya la historia después de este encuentro accidental. En plan, ¿y cómo que te estoy robando tus yerbajos? Te estoy ayudando. Que yo soy más experto que tú. ¿Por qué tu cabaña está en mi...? No, mira, te explico. Como hemos puesto dos cabañas, hay dos cabañas. No está la granja principal y una cabaña. No, son dos cabañas y una granja. ¿Entiendes? No, ya, ya. Si yo estaba haciendo ya la broma de empezar a jugar. Sí, 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 sí. Ah, pues tendríamos que haber puesto... ¡Hala! Sí, sí, claro. Eso no lo sabíamos. ¿Ves? Está la granja principal y luego las dos casas. Bueno, yo me quedo esta casa y listos. Luego la casita del perro. Latif me pregunta, ¿entonces vas a salvar el mundo y a unirte a Joja y enamorar a Yash? Ahora que dices Yash, no sé quién es Yash, pero voy a intentar enamorar a ella. Al personaje de ella. O sea, la historia es esa, básicamente. La historia que queremos hacer es algo así. Hemos visto que se pueden casar los personajes. Y bueno, vamos a intentar hacer una historia romántica entre nuestros dos personajes del estado. Sí, sí, pero de momento solo estamos hablando. O sea, de momento no hemos empezado. De momento nos estamos conociendo como vecinos y compañeros de granja. Obviamente. Bueno, mi personaje va a ser en plan de... ¡Oh, qué guapa! Pues cuando quieras empezamos. Yo ya estoy en el modo, ¿eh? O sea... Yo estoy aquí pues limpiando un poco la zona de la granja para poder poner así vivías y tal. Vamos a ir limpiando la zona. Y yo sigo preguntándome por qué hay un tío extraño en mi parcela haciendo cosas. Pero bueno, como me está quitando pedruscos, no... Te lo acabo de decir, te estoy ayudando. Ya, ya. Te estoy ayudando porque yo llevo más años... Yo llevo más años siendo granjero y como llevo más años pues te estoy ayudando a tener menos dificultades a la hora de empezar. Ya, el caso es porque estás en mi granja. No, es mi granja. Tú tienes una cabaña en mi... No, a mí... Ya empezamos discusiones de... La cabaña me la ha dejado a mí... Están casadísimos, ¿no? Casadísimos. Claro, tú vives en la cabaña y yo tengo la granja en donde vives tú. ¿Entiendes? Yo tengo la granja y tú tienes la cabaña. Tú vives en mi granja en todo caso. Ah, bueno, voy a hacer como que te creo. Así si eres un asesino y un psicopata no me matarás. Bueno, a ver. Primeras de granjero. Vamos a enseñarte a granjear. A ver... Cultiva chiribías. Sí. Y conocer a más personas. Si quieres, las cultivamos todas aquí delante de la granja y hacemos un cofre conjunto y lo juntamos todo. Vale. Son 15 y 15, pues hacemos 30. Vale. Luego ya cuando tengamos aspersores. A ver, es una, dos, tres, cuatro. Sí, ¿no? No sé si son 10 y 10. ¿Te vas a hacer algo por aquí? Una, dos, tres, cuatro. Vale, te aviso que me voy a poner otro... ¿Vale? Lo digo por si ves que se buguea o algo mi personaje. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. No pasa nada. Es comprensible. Voy plantando. Vale. ¿Qué? ¿Estás a tapones? Estoy en directo, mamá. Iría mejor que lo cuidaras ahora mismo. Pues mira que está abierto, ¿eh? Vale, vamos a ir regando. Pues... Es que... Se te ha cortado. Sí, sí, es que se me ha parado un momento. Bueno, estoy metiendo aquí raíces random también. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Todo lo que se pueda regar. Vale. Vale, si está entretenido solito, vale. Problemas con la niñera de Liam. No hago caso a nada. Vale. Pues mientras tengamos más o menos limpia la granja. Antes de que salgáis. Un momento. Mira. Opa. Bueno, pues más o menos podéis ver cómo va la dinámica del juego de hoy. Básicamente es eso. Ella, pues hace poco que se ha instalado el Stardew. Y nada. Y quería probar a jugar conmigo. O ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo, no tengo nada de energía. Me voy a morir. Voy a tener que hacerme alguna barrita energética en cuanto pueda. Mira, puedo hacer un cofre. Bien. Estupe fantástico. Vamos a hacer este cofre aquí. Vamos a ir poniendo... Bueno, pues me he quedado sin las niñeras de Liam. Así que, si está por aquí, a veces tendré que parar para hacerle caso. Vale, no pasa nada. Yo me he quedado sin energía. He hecho un cofre y como además se está haciendo de noche... Si quieres puedes meter todo lo que lleves en el inventario. Que no sean herramientas y tal en allí, ¿sabes? Me empiezo a cansar, pero me da igual. Ya está, ya me he muerto. Vale, voy a dejar, pues eso, madera y cosas de esas. Descansa, hombre. Descansa. Sí, sí. Es que, como estoy muy acostumbrado a... Ve con cuidado, que aquí en la granja hay monstruos. Ve a dormir pronto. Me está persiguiendo un moco. ¿Cómo? ¿Me está persiguiendo un moco? No, no, corre, corre. Ve a dormir, voy a dormir, voy a dormir. Me voy a dormir, me voy a dormir. De momento... Latif, creo que de momento nadie nos vamos a salvar por la noche. Porque yo me he quedado sin energía. Yo no. Vale, te estoy teniendo un problema con el chat y es que no... A ver, yo lo tengo en el móvil, el chat. Debería funcionar. Está caído. Así que no sé si... Déjame mirar a ver todo. Se me ha... A ver. Vale, yo mientras iré leyendo la carta que me ha dado Willy. Hola, acabo de volver de un viaje pesquero. Deberías pasarte por la playa alguna vez. Tengo algo para ti. Ya está, nuestro querido amigo. Vale, sí, ya está. Ya se ha conectado. Ya se ha conectado. Está todo bien en el directo. Es porque creo que se ha caído un momento. Por aquí vamos a la playa. Toca misión en la playa a las 17 no sé cuántos. Vale, creo que es que se me ha caído un momentito el directo. Pero bueno. Puede ser. Si el internet va un poquito mal, pues es normal. Sí. Bien, bien. No, mañana va a llover. Fantástico. ¿Pero en el juego o en la realidad? No, no, en el juego, en el juego. A mí me gusta que llueva en la realidad también. Excepto cuando hay muchos truenos. Eso se me da en medito. Vale, se me ha caído el directo y ahora mismo estoy con cero espectadores. Hombre, vecino. Efe. Hola. Ya he hecho todo lo que hay que hacer por la mañana. Uh, mira, una omni geoda. Digo, una geoda. Jeje. Ojalá. Eso es bien, supongo. Tú ves talando si eso los árboles para poder ir mejorando la granja. Y yo voy a ir al pueblo a ver si consigo más semillas, ¿vale? Vale. Y luego si quieres te hago un tour. Te hago un tour chulo ahí. Y te presento a los vecinos. Ole. Vale. Pues nada, vamos a nuestro ritmo poco a poco, ya sabéis. Lo de siempre. Uy. Vale, diente de león. Diente de león. Diente de león. Lo que no sé es... Claro, como tú no has jugado, no sé si preferirás conseguir objetos para meterlos en un sitio o gastar dinero. A ver, yo he jugado. O sea, estás todos los días jugando. Vale. Para saber qué íbamos a hacer. Vale. Pues hay dos formas de arreglar el centro cívico, ¿vale? Una es pagando dinero y otra es consiguiendo objetos. Tú me imagino que lo verás más divertido consiguiendo objetos, ¿no? Sí. Lo que me pregunto es si será compartido o... Bueno, me imagino que si hemos puesto compartido será compartido, pero no lo sé. Supongo que sí. Vale, aquí tenemos esto. Vale, vamos a visitar a Pierre. Hola, vecino. Tío, se ha caído el árbol y se ha caído todo al agua. Ah, claro, porque no te he dicho que tendrías que... Efe. A mí siempre me pasa en... En los directos que digo, voy a talarlo hacia el otro lado porque si no se me cae. Vale, a ver, ¿qué más? Efe, me quiero ir a la ciudad otra vez. No, no te preocupes. Todo irá bien. Tanto pegarle al árbol y... Y va y se cae para el otro lado. Es que esto es injusto. No me gusta el campo. Hola. Aquí vamos hablando con la gente del pueblo. Que ya los conocéis a todos. A Emily, a otra. Estas van a hacer sus cosas de señoras mayores. Bueno, ya he conseguido... Ya he conseguido unas cuantas... Unas cuantas semillas. Voy a ir a plantarlas. Tengo cositas en el cofle. Te voy a ir arando la tierra. Vale. Ahora seis... Diez. Ahora diez. La cosa es... Y a quien se lo pregunte es que tenemos telepatía. Por eso podemos hablar a distancia. Sí, sí. No, pero como además te he dicho antes que iba por semillas, tiene sentido que hayas arado. Entonces está bien. Esas que voy a plantar... Eh... Esas que voy a plantar son... Uh, te las puedo dar. Mira. ¿Me las puedes dar? Sí, mira. Oh, me ofreces judías. Las judías son lo más... Qué amable. Uh, le ha salido un corazón en la cabeza. Ah, claro. Porque creo que te la he regalado. ¿Pero la tienes en el inventario? Sí, sí. La tengo en el inventario. Ah, fantástico. Pues yo te recomendaría que estas cosas las plantes así. O sea, en recto. Plántala aquí. Voy. Porque como... No vas a poder pasar aquí donde... Donde está este. Vale. Olí. Ahora. Ahí. ¿Ves? Ya no puedes pasar. Entonces es recomendable hacerlo en línea. Yo voy a ir plantando lo otro. He comprado patatas y una coliflor. No había más dinero. No había más presupuesto para ello. Eh... ¿Pero podríamos pagar las facturas o...? Sí, sí. Aún me queda algo de dinero. Vale, vale. Pero de momento... De momento para... Pero... No, hasta... Hasta final de mes no hay que pagar nada. No te preocupes. Y antes de final de mes vamos a conseguir... Dineritos. No te preocupes. Vale. Pues a mí ya no me queda energía. Si quieres pasear por el pueblo o lo que quieras. Venga, va. Así te voy presentando a la gente. Que aún no... Sí, que aún no he pisado el pueblo. Pues vamos. Por aquí... Pues aquí tenemos la parada de bus. Que es, bueno, básicamente por donde has llegado. Pero bueno. Eh... También podemos ir al desierto una vez... Hayamos... Conseguido que la borracha de... De la autobusera vuelva a... A hacer su trabajo. No me inspira mucha confianza. No sé qué decirte, la verdad. Nada, tranquila. Eh... Volver a la normalidad. No te preocupes. Hay... Hay días y días. Vale. Pues nada más entramos. Aquí tenemos la enfermería. Que está cerrada hoy. Y aquí tenemos la... Y esto qué es. Aquí están. Eh... Los cumpleaños de todo el mundo. Las festividades. Y luego aquí tienes el tablón de ayuda. Cada poblerino te puede dejar una petición de ayuda. Y te dan dinero por ello. Y bueno. Pues aquí tienes al alcalde. Dentro. Y aquí tenemos al alcalde. Que es Lewis. Que es un señor muy amable y muy simpático. Y aquí tenemos a... A Pierre. Que es el señor que nos va a proporcionar todas las semillas. Y todo el resto de cosas que necesitamos. Aquí dentro tenemos su casa. Y esta de hecho es su esposa. Buenos días. Es Emily. Y aquí están pues todas las señoras del pueblo. Bueno. Emily creo que no es su esposa. Creo que su esposa es Coraline. Creo. Caroline. Luego tenemos a... Robbie. Que es la... Ah. Vale. Sí. En este pueblo hay algún tipo de secta o algo. No. A ver. Es que ellos rezan a Yoba. Vale. Esto es un dios del pueblo. Vale. Es una especie de dios menor. Pero bueno. ¿Yoda? Pero ese no es de Star Wars. Yoba. Yoba. Ah. Yoba es un dios de aquí de Star-Dew Valley. Y autóctono. Y bueno. Pues aquí tenemos a la señora que nos vende los pollos. Y el resto de animalitos. Luego aquí tenemos a la mamá de unos niños. Y aquí está la de la carpintería. Luego bueno. A ver. Si te quieres inmiscuir más en la vida de los poblerinos. Pues aquí está su casa. Y las diferentes habitaciones de cada uno. Pero bueno. De hecho aquí hay una que está abierta. Pero no podemos entrar porque no somos amigos de nuestros vecinos. Lo bueno es que contra más hables y más les regales cosas. Pues más amistad tendrás. De hecho esa es la habitación de Abigail. Que es la hija de Pierre y de Caroline. Pero que gente más interesada. Madre mía. Ya. Bueno. A ver. Ten en cuenta que aunque sea un poblerino. Si te dejan la puerta abierta. Sus habitaciones son algo más privadas. Bueno. Pues siguiendo el tour. O sea que solo son los tuyos y les regalas. Sí exacto. Aquí tenemos a Alex. Que es un chico un poco. Que se cree de la ciudad básicamente. Un momentito. Un momentito. Que Liam me llama. Hola Liam. ¿Dónde estás? Nada. Un momento eh. Nada. Perdona. Hola Liam. El bebé. ¿Qué? Que me pillas en directo. O sea que poco oportuno eres. Si tuvieras cámara se vería el bebecito. Sí. Se vería el bebecito. Está chiquito. Se nos está haciendo tarde. Así que hemos podido conocer unos poquitos pueblerinos. Yo voy aquí basureando. Bueno. De hecho por la noche hay actividad en el bar. Buenas Pocholo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espérate que creo que al moverme se me habrá descolocado todo el streamlabs. Nada. No te preocupes. Oye. Pues me alegra que os paséis por mi streaming gentecilla. Ah. No vale. No. No se ha descolocado nada. Bien. Bien. Vale. Ah. Que se me hace de noche. Me van a atacar los bichos. Sí, sí. A los dos. Vamos. Corre. Bueno. Lo que te estaba diciendo. En el salón fruta estelar a veces hacen actividades nocturnas. Como beber y esas cosas de gente mayor. Ah. Bueno. Muy bien. Aya. Me alegro mucho. Pues yo te haré RTs y cosas. ¿Vale guapa? Esperemos que no vengan. Te voy a acompañar hasta la puerta de tu casa. No vaya a ser que te ataquen. Otra vez. Como ayer. Sí, sí. Por suerte no me llegaron a tocar. Sí. Es que es un poco peligroso. Bueno. Voy a dormir. Foto del michi. Buenas noches. Ya te pasaré foto del michi. Vale. ¿De qué michi? De tu michi. Ah. Es que Aya me está diciendo. Exijo foto del michi. Ah. Vale. Ah. Hablando de michi. Yo no sé qué me he puesto. De hecho. Una cosa súper importante que debemos hacer antes de levantarnos es mirar la tele. ¿Por qué? Porque te dice el tiempo que va a hacer. Y pone que mañana tendremos un día hermoso. Y la pitonisa a veces te dice que los espíritus están de buen humor. Por ejemplo. O de mal humor. O neutros. Eso es recomendable mirarlo por la mañana. Y mira. De hecho. Ahora está lloviendo. Pues de puta madre. Ahora podemos dedicarnos a otras cosas. Como por ejemplo seguir limpiando la granja. O intentar poner tu cabaña aquí. Cerca. Pero primero lo más recomendable es limpiar. Limpiar toda esta zona. Porque la vamos a necesitar para poner. A ver si tú vives en la granja principal también te digo. Podemos demoler esta. Sí. A ver si se puede demoler. Yo perfecto. Porque es que molesta. O sea. Si te gusta más esa. O te gusta más la otra. A mí me gusta la mía. La de piedra así toda mona. Sí. La tuya está muy chula. Sí. Vamos a ir quitando esto. Vamos a ir limpiando. Lo primero recomendable siempre es limpiar la granja lo máximo posible. Y así al menos tenemos los materiales necesarios para avanzar. Aunque yo hay veces que me dejo media granja sin limpiar. Pero porque básicamente con una persona es un poco complicado hacerlo todo de nada. De una me refiero. Es un poco... Pero bueno. Siempre está bien tener ayuda. De vez en cuando. Cuando uno vive solo pues es lo que tiene. Trabajar todo el día. Vale. De solo a solo. Sí. Seguro que te gusta. Es muy mono el gatito. De hecho cuando tengamos gatitos en el juego. Será también muy genial. Este arbolito bebé déjalo. Bueno. Yo me he olvidado de seleccionar si quiero perro o gato. Así que lo mío es sorpresa. Ah. Bien. Sí. Sí. Me he olvidado. Con las ganas de empezar pues. Se me ha ido. Ahí es lo que tiene. Ah. Voy a ir guardando cosas en el cofre que ya no me caben. A ver si podemos conseguir dinero rápido. Y... Por cierto a todo esto. Llevamos tiempo viviendo juntos pero no me has dicho como te llamas. Hostia es verdad. No nos hemos presentado. Esto es maravilloso. No, no. La vida. Al final sí me voy a pensar que eres un psicópata extraño o algo así. No, 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 no. Yo soy el dueño de esta granja y me llamo Neko. ¿Y tú cómo te llamas? Inmir. Y he venido aquí por... Se te ha cortado. Estresada. Ah, entiendo. A ver. Yo hace años también vine por eso. Básicamente. Porque trabajaba todos los días de sol a sol. Y encima no tenía un descanso y bueno. A ver. Que la granja también es de sol a sol. Sí. Pero al menos es mucho más entretenida que estar delante de un ordenador todo el día. Y trabajar para una persona que ni siquiera te importa, ¿sabes? Pues he conseguido una geoda. ¡Wow! Pues entonces decidí trabajar para mí. Sí, hay así. Ah, está bien. Y la verdad es que es muchísimo más gratificante trabajar para uno mismo. Aunque es cansado. Siempre ha quedado grande y por eso de ahí que buscabas compañero, ¿no? Sí, porque es muy duro también vivir solo constantemente y encima sin ayuda. Y bueno, pues ha sido agradable tener tu compañía. Y espero que sea lo mismo para ti. Es, no sé. Llevo aquí dos días. Es muy pronto para saber nada. Bueno, sí. Claro, me estabas confundiendo con un psicópata. Un momentito. Liam otra vez quiere... Liam es un bebé. Hay que hacer caso a los bebés. Hombre, ven aquí. Aquí tenemos la carta del abuelo. Guapo. Eso. Cómete el micro, di que sí. Los albores del tercer año. ¿Qué le doleran los dientecitos? No lo sé. O simplemente no sabe lo que es y... Para la boca. Es su forma de jugar. Ya, me vas a dejar... ¿Me vas a dejar jugar? ¿Eh? Miau, miau. ¿Me vas a dejar jugar? Venga. Abajo. Sí, allá sí. Es maravilloso el rol. Nada, el próximo día intentaremos pues que todo vaya mejor. Porque a menudo es el lío que llevamos. Claro, como es el primero pues es normal. Como es el primero es normal. O sea, no... Sí, realmente no hemos ensayado nada. Simplemente hemos dicho, lo probamos, pues vale. Sí, básicamente. Se nos ha ocurrido en el momento. Tampoco... Sí. Pero eso es lo divertido. Las cosas que surgen así de improvisación, ¿no? Tiene todo por qué ser todo así planeado, ¿sabes? Es que si no... Allá dice... Mamá, exijo mimos. Y si no, me como el micro porque puedo. Eso lo diría... Más o menos, sí. Sí, básicamente. Está chiquito, quiere mimos. Maravilloso. Es eso. Maravilloso. Estoy todo el día dándole... ¿Cómo has dicho que te llamabas? ¿Yo? Neko. Sí. Pues, Neko, tenemos aquí algunas cosas que no sé qué hacer con ellas. Por ejemplo, la geoda. ¿De qué nos sirve? Pues mira, la geoda es un mineral de piedra que nos sirve para llevarlo al herrero. Porque como no hemos podido ir a hablar con todo el pueblo, pues no te he podido enseñar el herrero. Pero bueno, ya iremos mañana. Terminamos de arreglar eso un poquito, descansamos. Y mañana te enseñaré al herrero y al resto de habitantes. Y ahí verás lo maravilloso que son las geodas. Son una de mis cosas favoritas, aparte de plantar. Pues son las tres y ya no tengo energía. ¿Qué ha sido eso? Ese ruido extraño. Nada, no te preocupes. Suele pasar cuando llueve. Es como chan, chan, chan. Ah, bueno. No te he invitado a mi casa. ¿Quieres un té? Oh, venga, va. Tomemos un té juntos. Lo que no sé es porque tengo una... ¿Por qué no hay...? ¿Por qué no hay...? Es que no suelo tener... No suelo tener invitados en mi casa. Tendré que comprar un día de estos. Como mínimo, invítame a cenar primero, ¿no? Claro, esto... Impresentable. A ver, es que no suelo tener visita. Es como ya te he dicho. Ya, ya. Es que creo que mejor me voy a mi casa. Me parece correcto. Madre mía. O mejor me voy al bar. Me voy al bar a beber. No. Pero bueno, así conocerás a la gente del pueblo. Otra vez ese ruido. Suena como una especie de vaca extraña fantasma. Nada, es lo normal por aquí. No te preocupes. Me voy al bar. Bueno, así de paso, pues, conoces a la gente. Aunque no sé quién esté a estas horas, la verdad. Suelen estar por las 20.00 por ahí. Bueno, ya va viniendo gente, ¿eh? Mira la borracha del pueblo. Pam. Está delante. ¿Por qué la llamas borracha delante? Mal educado. Aunque sea verdad, es de mala educación. Ella ya lo sabe. Está acostumbrada. Le da igual. Ah, mira. Por aquí tenemos las máquinas recreativas y a los jóvenes. Yeah. Hola, Sam. Hola, Abby. ¿Ves? Aquí están las máquinas recreativas y los jóvenes. Y aquí el antihepático del pueblo. Mira, aquí está el médico y Willy. ¡Ay, Dios! Me había olvidado de Willy. Mira. Encantada de conocerte, Sam. Qué majo. Luego te doy mi número de teléfono. Sam es de los más majos de por aquí. Luego aquí tienes al médico, a Harvey y a Willy, que es el pescadero. Pescador. De hecho, se me ha olvidado que había quedado con él esta mañana. Bueno, esta tarde. Pero bueno, no pasa nada. Mañana lo haré con él. Bueno, a mí me han enviado una carta, así que imagino que nos quiere ver a los dos. Sí, supongo. Bueno, ¿aquí qué hay que hacer para que le sirvan a una? Pues hablar con el señor directamente. Hola. Cerveza, ensalada, pan, espagueti. De momento solo somos los... Joder, Carlos, todo. ¿Cómo que 300 euros un café? Piensa que es un pueblo. En el pueblo tienen que cobrarte un poquito más porque aquí les cuesta más las cosas. Un poquito. Un café vale un euro. Ay, ¿yo qué quieres que te diga? Un euro. Cuenta aquí. Pues aquí, pues aquí vale, no es. Yeah, herrero. Mira, aquí tienes al herrero, a Clint. Es majísimo este señor. Bueno, de hecho, si quieres te enseño dónde está la herrería. Es por aquí. Venga, va, vamos. Bueno, por aquí está la casa del alcalde, ¿vale? Que siempre tiene muy bien cuidadas sus plantitas. Y aquí tenemos la biblioteca, que es un lugar muy agradable donde pasar el tiempo. Aquí está la biblioteca, donde puedes llevar objetos que encuentres en las geodas y ese tipo de cosas. Y aquí, pues, está la herrería. Aquí es donde se viene a mejorar tus armas. Eh, has conseguido comida. Y en la basura. Sí, he conseguido una barrita campestre. Muy mal visto, pero sirve de mucho. Sí. Yo conseguía barras de pan enteras. Guau. Y aquí tenemos, pues, la playa. Es un lugar muy bonito, pero cuando llueve hace mucho frío. Por aquí puedes encontrar, pues, plantitas y cosas. Como, por ejemplo, esta concha. Mira. Yo he encontrado una ostra. Almeja, gracias. Oh. Toma, para ti. Gracias. Esto luego nos servirá de mucho. Y aquí, pues, necesitaremos 300 trozos de madera para arreglarlo porque vino una riada y se cargó el puente. ¿Volvemos a casa? Sí, me he quedado mirando el océano un poco. Sí, bueno, mañana estaremos aquí todo el día casi porque Willy ya sé lo que quiere. Y nos vamos a entretener mucho. Yo ya soy casi un experto. ¿En cuántas cosas eres experto? Porque en todo lo dices. Ah, bueno. Es que estoy acostumbrado. Como llevo viviendo aquí bastantes años, pues, es normal que sea experto en casi todo lo que tenga que ver con respecto a este pueblo, claro. Y de hecho, incluso he llegado al desierto. Lo que pasa es que, bueno, pan volvió a sobrecaer en la bebida y, pues, nada. ¿Te voy a acompañar a tu casa? Vale. Muere, hijo de puta. ¡Creso! Nada, nada, no te preocupes. No, no te preocupes. Yo me voy a dormir porque ya he visto suficiente por hoy. Nada, nada. Como si no hubieras visto nada. Cuando tengamos armas ya podremos defendernos con... Con tranquilidad. ¡Ole! Mira, ya podemos hacer la barrita. ¡Hola, Lian! ¡Yupi! ¡Yuju! Vamos a ver qué día nos depara mañana. Le doy pausa que Lian me está reclamando un poco. Tranquila, yo voy a leer lo que dice el tiempo. Bienvenidos a Kozu 5, vuestra fuente número uno sobre el tiempo, las noticias y el entretenimiento. Y ahora, la predicción del tiempo para mañana. Lloverá todo el día. Fantástico, mi día favorito. La pitoniza. No te preocupes. Bienvenidos al oráculo de Welwick. El único programa que retransmite directamente la voz de los espíritus para ti. Los espíritus están de buen humor hoy. Creo que tendrás un poco de suerte extra. Nice. Y vivir de la tierra. Bienvenidos a vivir de la tierra. Aquí volvemos con otro truco para vosotros. Escuchad. Esto va para los que vivís en Stardew Valley. Buscad cebolletas al suroeste del pueblo. Desde el río se une al océano. A veces pueden encontrarse unas cuantas juntas saliendo de la tierra. Maravilloso. Pues ahí vamos a ir hoy. Vamos a ver cómo van nuestros... Hoy toca buscar cebolletas. ¡Hijo de puta! El cuervo de mierda. ¿Qué pasa? Nada, que un cuervo ya nos ha robado... Hijo de puta. Cuando hagamos... Cuando podamos hacer espantapájaros, los ponemos. Porque nos ha robado un cuervo nuestro maravilloso cultivo. Maldita sea. ¡Ah, ya por Dios! Eso es lo malo que tiene de vivir así tan al aire. Pues hoy iremos de paseo al suroeste del pueblo. Voy a guardar... Tendremos a tener dineros porque yo estoy viendo aquí que estamos plantando y que los meses avanzan y... No te preocupes, no te preocupes. Se pueden vender más cosas que solo cultivos. El primer mes siempre es el más duro. Pero no pasa nada. En unos días obtendremos nuestro humedecido... Nuestro humedecido futuro. Vale, vamos a limpiar un poco esto. ¿Dónde estás? Aquí. Limpiando plantas. Ah, vale. Iba a decirte, yo te recomendaría que no quitases las saltas. No, no, no. Las saltas ahí no me voy a meter. Que lo mismo me sale un velociraptor. Ya voy, Liam. ¿Qué quieres? Vamos a limpiar un poco esto. Así no hay quien juegue, eh, bicho. Está chiquito. Está chiquito. Está chiquito. ¿Me vas a dejar ya jugar? ¿Eh? ¿Me vas a dejar ya jugar? ¿Eh? Ven por aquí abajo. Eh, fuera de contexto. ¿Tú te crees que tengo que estar jugando con el gato tumbado en el pecho? Es normal. Está chiquito. Yo voy allá. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué pega? Pero si yo quiero pegar al pedrolo, ¿por qué pega? Ven aquí, ven. Ven conmigo. Voy. No, Liam. ¿Amálgamesa no? Ay. Voy. ¿Qué abajo? Tenemos a... Ay, Día. Ay. Hola. ¿Tendremos aquí a la señora loca? No, no está la señora loca. ¿Es los viernes cuando viene la señora loca? ¿Qué señora loca? ¿Dónde estás? Estoy aquí, abajo. ¿Dónde estás? Espérate, que es que Liam... Pues por aquí también. Lo que pasa es que Liam me está... Te está liando. Sí. Anda, baja. Pero es que si lo bajo me llora. No lo sé, me he perdido por el bosque. Ayuda. Por eso te he dicho que me siguieras. Sí, sí. Esa niña es muy antihepática. Antihepática. A ver, ¿qué hace? ¿Dónde estás? Vale. Liam. Ya ha vuelto al sitio. ¿Estás enfrente de una granja? Estoy abajo con una tía que se llama Liam. Ah, fantástico. Hay un minipuente. Vale. Sí, Liam quiere mimos. Está mimoso hoy. Sí, sí. Hoy está muy mimoso. Vale, pues... Esta es una de las artistas del pueblo, ¿vale? Ven, ven. Vale. Su casa está por aquí. Es una chica bastante reservada, la verdad. Pero de hecho, casi todos los polverinos artistas son reservados. Esta es su casa. Y aquí está la casa de la granjera. Que vive con una chiquilla que es su sobrina. Y aquí es donde vamos a venir bastante a menudo a conseguir animalitos. Pero para ello, primero vamos a tener que hablar con la mujer de la madera para poder conseguir el establo y todo. Como tuve que hacer reforma... ¡Uh! Gracias por la hidratación. Como tuve que hacer reforma, lo tuve que tirar todo. Y bueno, pues los animales los vendí. Para poder poner el anuncio en el periódico. Ah, bueno. Aquí tenemos la casa de... Pregunta Yasuki que si tú ya arreglaste todo lo de Twitch. Sí, arreglé todo lo de Twitch. Nice. Aquí tenemos la casa de... Uy, ahora mismo no caigo de quién es esta casa. Acaba de salir Emily. ¿Emily? Y que supongo que es la de ella. Ah, pues sí. Ciertamente. Vale, pues... Vamos a la playa. Yo siempre me hago una ruta. Yo siempre me hago una ruta que es... Cuando termino mis tareas de la granja... Me meto a la playa a pasear. Y bueno, pasan cosas como esta. En las que Willy, pues, me dice cosas. ¿Lo leo yo o lo lees tú? Lo gracioso es que voy yo. Léelo tú si quieres. Vale. Si quieres las voces, nos vamos turnando. Vale. O sea, Willy lo haces tú. Vale. Hola, muchacho. Había oído que había alguien nuevo en el pueblo. Me alegro de conocerte. Bueno, en este caso eso sería más para ti, pero... Sí. Pero si digamos que es para ti. Ah, aún me estoy intentando recuperar de mi mes navegando por la mar salada. He conseguido un buen botín. He vendido un montón de buen pescado. He conseguido ahorrar lo suficiente para una nueva caña. Toma, Pati, mi vieja caña. Toma, quiero que te quedes con mi caña, vieja. Si es que ya me lo conozco a este hombre. Para mí es importante... Muchas gracias, señor. Sí, ¿verdad? Para mí es muy importante mantener vivo el arte de la pesca. Y oye, a lo mejor hasta terminas comprando en mi tienda alguna vez. Y de hecho lo vamos a hacer alguna vez. Has recibido caña de bambú. Ya podemos pescar. Sí. Y va a ser muy importante porque es lo que más dinero nos va a dar en este momento. Hay buenas aguas en este valle. Todo tipo de peces. Mira como en el Genshin. Oh sí, mi tienda vuelve a estar abierta. Así que pásate si necesitas algo. También te compraré lo que pesques. Si huele, se vende. Jeje. Es algo que solía decir mi viejo. Vamos a pescar. Hombre, si huele, se vende. Es relativo. Porque un calcetín sudado huele. Pero no es buena idea de vender. Exacto. Pues mira. Yo ahora mismo voy a tirar esto. Vamos a pescar una vez. Porque yo ya estoy a full de esto. Y se lo vamos a vender a este hombre, ¿vale? Tengo uno. Dale, dale. Vale, se me va a escapar por el lag de... Yo quiero llegar. Se me escapa por el... Y se está haciendo de noche. Es fantástico. A ver si llego ahí. Hacía tiempo que no pescaba. Un pez sol. No sé si le dé tiempo. Ah, Willy, ¿cómo está ahí? Te diría en qué pienso. Pero es un secreto del pescador. Fantástico este, Willy. En cuanto puedas... Vale. Ol. Olé. Volvamos a casa. Ya mañana le vendemos el pez. Pero el pez se vende mejor aquí o en la caja. Se vende de la misma forma. Solo que se vende más rápido en Willy que en la caja. De hecho, cada noche podemos meter cosas en la caja. Y el alcalde viene y las coge. Pero si estamos, por ejemplo, pescando y Willy está en su tienda. Es preferible dárselo a él en el mismo momento en el que lo pescas. Para ir a la tienda y comprar los materiales que necesitemos. Eso es solo en el caso de que necesitemos dinero. Pero momentáneamente podemos pescar y dejarlo todo en la caja. Y ya... ¿Sabes? Fuera de rol. ¿Te acuerdas que te he dicho que estoy jugando con Liam en el pecho? Sí. Se ha dormido. Ah, fantástico. O sea, ni siquiera voy a poder moverme para beber agüita. Bueno, ya volvamos a ver el juego. Vamos a dejar cosas en la caja, como siempre. Yo, de hecho, dejaré esto, porque no lo uso. Y esto lo vamos a organizar mejor. Ya está bien. Vale, pues te acompaño a tu puerta. Espérate, que yo también quiero dejar aquí cosas. Vale. Pues de momento me quedaré por aquí, por si acaso. La almeja la dejo también, ¿no? ¿Me han dicho? Sí. ¿Ves dejando las cositas? Mira lo que he encontrado. ¡Ah! Me persigue un... Un murciélago. Métete en casa. Voy. Quita, bicho. Voy a dormir. Este lugar es muy peligroso. Ya. ¿Por qué te crees que ni la mitad del pueblo se quiere venir aquí conmigo? Gracias.